Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, solamente hacer hincapié y resaltar que en el plan de trabajo de la comisión se está estableciendo en específico el tema de promover las energías limpias y es algo que de verdad se debe reconocer, porque más allá de los compromisos que tenemos como país, también tenemos compromisos internacionales que asumir para la reducción de emisiones y también establece el objetivo que tenemos en la ley de transición energética de generar al menos el 35% de energías renovables. Entonces, la verdad, solamente resaltar y agradecerle al presidente de la comisión que de verdad se reitere la importancia y la relevancia de seguir impulsando las energías renovables en el plan de trabajo de la comisión. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.